Con ustedes, bajo el reflector, Ana La Salvia. Un gusto tener bajo el reflector a Ana La Salvia. Ana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a tu programa. Pues, es más, nos da gusto sobre todo verte todas las mañanas en la pantalla, viéndote en Venga la Alegría. ¿Cómo se da este regreso? Cuéntanos un poco de este regreso a este proyecto que tú iniciaste. ¿Sabes qué? Para mí es como mi destino. Sí. Como bien lo estabas anunciando ahorita, estoy en la mañana, desde cada mañana. Yo llevo casi ocho años en la mañana y me encanta mi público matutino. Me divierto, me la paso bien. El programa es muy divertido. De hecho, Venga la Alegría es uno de los programas que yo inicié junto con Fernando del Solar y en aquella ocasión con Ingrid Coronado. Y pues, afortunadamente, me da muchísimo. Ya cumplimos cinco años y aunque sigue llegando gente nueva para renovar el programa, pues ahí continuamos Fer y yo. Y por supuesto, nuestro producer, que es mi compadre Adrián Patiño, que hace un éxito este programa todas las mañanas. Súper contenta, ¿eh, Ale? ¿A qué se deben esas salidas que has tenido de repente del proyecto? Porque finalmente ha sido un proyecto importante para tu carrera. Claro que sí. Mira, la primera vez que me salí de Venga, la primera vez que me salí de mañana fue para tener a mi bebé, Brianna, mi primera hija. Cuando entré a Venga y me salí de Venga, fue para tener a mi segunda hija, Emiliana. Y luego, en esta tercera salida, ahí sí fue causa de fuerza mayor. Los directivos me pusieron en la casa de la academia. Sí. Quisieron renovar el programa Venga la Alegría. Lo renovaron, efectivamente, pero el público me rotino pidió a gritos. La misma gente, las mismas secciones, los reportajes que teníamos, toda la afinidad que entre nosotros y las nuevas que nos echábamos entre los conductores anteriores teníamos. Y bueno, el público tiene lo que pido, el cliente siempre tiene la razón y pues por eso regresamos todos de nuevo. Exacto. Han regresado porque ahora sí que el público lo ha pedido, así lo hemos platicado ya con Sergio y con Mauricio. Y creo que es una gran satisfacción para ustedes el estar de regreso. Y en tu caso, finalmente, el hecho de ser mamá, yo creo que también eso te da como la confianza con las amas de casa a través de la pantalla, ¿no, Ana? Claro que sí. De hecho, muchas mamás me han pedido porque la verdad es que me ven como mamá aspiracional, ya sabes. Ajá. Oye, ¿cómo es posible que después de tres hijos te veas así? ¡Qué bárbara! Me piden consejos, me piden tips. Y la verdad es que comparto muchas cosas con ellas. Este, Mario, que ya sabes, es la mamacita. Está requerida el toque como todo ese programa. Y me da mucho gusto poder dar esta nueva etapa a Venga de Alegría porque cuando empecé en cada mañana era pues justamente la parte aspiracional para ver a chavos jóvenes, ¿no? Ahora me he convertido en la chava joven hasta que me dure, Ale. A ver cuánto me dure el sitio de la mamá joven. No, y de hecho tienen toda la razón. ¿Cómo le das para estar físicamente así como te vemos en la pantalla, delgada, radiante? Y bueno, ya con bebés muchas mujeres se llegan a descuidar, pero en tu caso no ha pasado. Pues yo creo, ¿sabes qué, Ale? Yo creo que es cuestión de actitud ante la vida. O sea, si te quieres ver bien y sentirte bien, pues simplemente tienes que hacerlo. Yo creo que de comer sano, de hacer ejercicio, de estar mucho tiempo con mis hijos activa. Eso me mantiene joven porque no me queda de otra. Y la actitud como que siempre actitud positiva, buena onda, tratar de no amargarme más de lo que puedo ser feliz porque luego me ahorro más. Entonces, la verdad es que vivir tranquila y saber que tengo tres personitas que son mis hijos, que dependen 100% de mí ahora. Y que mientras más contenta me vean, pues también su felicidad va a ser parte de la mía. Entonces, más que todo depende de México. Yo creo que te has de partir en mil porque tres hijos y luego la Ciudad de México con tanto movimiento, con tantas distancias, etc. Debe ser no tan sencillo. Bueno, Alejandro, imagínate. Trabajo en la mañana, luego en las tardes las llevo a mis hijos, que sea el ballet, a la gimnasia, que sea la natación. Luego de pronto pues tengo a mi prometido, que de pronto también tengo que darle tiempo. Me voy una noche con él. Luego mi mamá está ahorita de México, que la tengo que atender. Luego mis amigos. Luego de pronto tiene un tiempo para mí. Y sí, me parto como en diez mil. Pero creo que si el micro es en tu tiempo, te da tiempo para todo. Y sobre todo un programa como Venga la Alegría, que nada más es un programa en el día. Me decía a muchas personas, ¿por qué no regresas a esa novela? Y les digo, pues de mitad de la novela ya pasó. Creo que ahora soy más dedicada a mamá. Prefiero a mis hijos mil veces que trabajar más y ganar más, ya sabes. Porque no voy a poder cambiar jamás a mis hijos riéndose y disfrutando conmigo en esta etapa. Por nada del mundo, porque luego crecen y ya lo perdiste, ¿me entiendes? Entonces sí trato de dividirme y administrar mi tiempo para hacer todo lo que pueda. Ana, ¿fue difícil darse la oportunidad de creer otra vez en el amor? Pues, más o menos, creo que al principio como que tras una ruptura siempre hay una desilusión. Pero dices, bueno, o prefieres quedarte en la desilusión o volver a creer, ilusionarte y volver a soñar como cuando eras una niña. Y volver a suspirar, pues la verdad me costó un poquito, ¿no? Mucho. Y decidí preferir seguir mis sueños y creer en ellos otra vez. No porque no hayan funcionado en una oportunidad, quiere decir que nunca más. O sea, sería truncarme misma mis metas. Entonces, como que sí pasé un paso difícil, pero lo pasé. Y ahorita creo 100% en la persona que está a mi lado. Confío en ella y siento que se pueden lograr los sueños. Nada más tienes que poner toda esta energía en ellas para que se cumplan. Claro. Y hoy además es distinto, ¿no? Hoy no solamente eres tú, sino también, pues esa pareja tiene que ser muy consciente que hay tres seres muy importantes para ti. Ya vas, ahora sí, con tres seres maravillosos al lado. Y eso también es otro reto. Tiene toda la razón, porque antes yo escogía sola. Pero ahora tengo que ver si mis hijos también escogen, si hay gastinidad, si hay buena relación, si mi prometido tiene buena relación con mis hijos. Y eso es lo más importante, porque puedes amar a una persona, pero si no le gustan los niños, ¿cómo la haces, no? En este caso, soy súper afortunada, porque creo que él quiere más a mis hijos de lo que me quiere a mí. Entonces, yo creo que estamos bien. ¿Cuándo te casas, Ana? Pues, si no es el 26 de marzo, de ahí en adelante. Ok. Estamos ya viendo dónde vivir, buscar, nuestro univito de amor y todo, ya bien hecho y a mano. Eso es muy bueno, tener que planearlo, pero planearlo cuidadosamente para que salga lo mejor, ¿no? Sí, eso sí tienes toda la razón. Aparte lo disfrutas. Sí, 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 eso es algo que se tiene que disfrutar y a veces hay quien padece la boda. O sea, es tanto el trabajo que hay antes de la boda, que lo llegan a padecer. Creo que no se puede padecer un momento tan importante en la vida de cualquier ser humano. Ay, no, si lo padeces para que te casas, mejor ni te cases, ¿no? Exacto. Hay que disfrutar todo. No, lo que le pade es disfrutar de disfrutar todos esos preparativos, por si ya no los vuelves a vivir. Entonces, mientras no les dure, mejor. ¿Y cómo ha respondido el auditorio ahora que ya están de regreso? El auditorio los pidió, pero ¿cómo ha ido creciendo la audiencia? ¿Cómo los van sintiendo ustedes? Pues la verdad, todos a través de Twitter y obviamente a través de la prensa. Qué bárbaros, qué felicidades, señores de Púlveda, felicidades por los reportajes, qué buen contenido. Oigan, qué bueno que la representación de Ciclopedia del Crimen en los Twitter. Nos encantan cómo están todos, qué bárbaro. Ha subido el rating del programa. Hemos tenido en muchas ocasiones, si no en casi todas, mayor rating que la competencia. Entonces, eso ha hecho que nos demos cuenta que estamos muy bien y más para arriba, porque pensamos que nos íbamos a quedar en un nivel y no, como que estamos creciendo. Porque como ya sabes, como que la gente valora lo que pierde. Sí, sí, sí. Entonces, como que nos fuimos y la gente dijo, ay, ¿dónde están? Nos queríamos de regreso. Entonces, regresamos y como que ahora sí, nos despegamos acá. Entonces, sí, es un padre porque recibimos reconocimiento de la gente. Además, cada uno de ustedes llega renovado, ¿no? Llega esos meses donde no estuvieron, llegan renovados, llegan creativos, llegan con todo. Sí, me encantó porque Sergio regresó con, bueno, con todo para el contenido. Es que ahora regresó hasta en su hipotétamo. Me dice, me dijeron que era más, bueno, más bonita que nunca. Esta Rachel, bueno, trae todo el buen humor del mundo. Yo llegué con tres hijos. Todo fue el suyito. Y con un prometido y con mucha felicidad de por medio. Con mi prometido, sí. Y así todo, me dijeron, oye, ¿qué hiciste cuando no estamos en venga? Ah, pues, eso es que me prometido. Qué maravilla, qué maravilla que te has dado la oportunidad de creer en el amor. Y se nota que estás feliz. Y yo te deseo de verdad que este 2011 sea un año de muchísimas bendiciones para ti y para tus tres grandes amores. Ay, muchas gracias. Ya son cuatro. Ya son cuatro. Es cierto, ya son cuatro. Te mando un beso, Ana. Muchas gracias, Alex, por invitarme a este programa. Les mando un beso y sigan así ustedes también. Mucho besito en este 2011. Ahí te mandamos mensajito por el Twitter. Ok, cuídate. Bye, bye. Gracias, bye, bye.